En nuestra casa, el ritual de la Noche de Reyes es siempre el mismo. Empezamos por la tarde. En un rinconcito ponemos las zapatos, unos vasitos de leche con galletitas, turrón... Eso sí, la leche sin lactosa y las galletas sin gluten. ¡Qué emoción! ¡Vienen los reyes! Los pequeños de la casa se van haciendo mayores, van aprendiendo, se van empoderizando... Y hemos tomado una decisión en casa. Por real decreto este año, los pequeños tienen que organizar la cena para los tres camellos y para los tres magos de Oriente. Y nosotros, sentaditos en el sofá, a esperar. Sin embargo, donde el año pasado había turrón, mazapán y alfalfa para los camellos, este año, tres cargadores de batería ultra rápida. Carga inteligente y ahorro de energía con baterías de litio. ¡Vamos! ¡Una tecnología de Tatooine! ¡Fetén! ¿Que no os habíais enterado que los reyes reparten ahora con camellodrones? En algún sitio tendrán que cargar las baterías, digo yo. ¡Gracias! 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 Gracias.